El cigarrillo ¿Cuál cigarrillo? Es un que está prendido Pimienta La bombita de olor ¿Cómo gas pimienta? ¿No es un chasco? Gas pimienta es un arma química Sí, asesino La bombita de olor Ah, esa está muy bien Bombita Rodríguez ¿Qué más? ¿Qué otro? Y... Confites picantes Confites picantes, muy bien Qué palabra hermosa ¿Qué más? ¿Qué más? Y... La moscavillera ¿La? Moscavillera ¿Cuál es la moscavillera? Un cubito Un cubito con una mosca adentro Con una mosca adentro Está buena esa No se me había ocurrido El que mejor no... El que explota el cigarrillo Se funciona muy bien ¿Sí? Sí Bueno, Rapa... Rapa... Rapalini ¿Cómo te fue la fiesta? Rapa Luis Rapa Luis El... Ahora jugábamos, pará Sí, sí No, la fiesta me fue bien Pero... Qué caramelito ¿Te fuiste con él ya? ¿Con quién? Con él ya Que caramelito digo Porque acá nos mandaron Unos chocolates Unos caramelos Muchas gracias No, no, no Subieron dos minas Que... Una te gustó más Que la otra Mujeres Una no la querés transar No, pero las dos me dieron pico Y nada más Y después... ¿Y qué querías que te venden? Otra tirisqueaba Tirisqueaba a los locos O sea, era de... ¿Por qué tirisquean las minas? ¿Eh? Qué sé yo Porque decía Uno Tengo novio Qué sé yo Y una nueva familia Muy buena invitación Está dando vueltas Está dando vueltas ¿Cómo es la vocecita? ¿Cómo es la vocecita? Pasando dando vueltas ¿Cómo es la vocecita esa? No, tengo novio Es que... Bueno, si tiene novio es lógico No, no sé si tenía novio o no Porque si subía Si subía Enloquecida Al escenario ¿Para qué? Pero subió otra A la que vos no le diste bola A la primera la tirisqueaste vos Sí Sí Le mostraste la boca A las dos no le diste bola ¿Por qué no le diste bola? ¿Eh? Sí, porque andaba Con muchas pretensiones Qué sé yo ¿Qué querías? ¿En un departamento? No, no, no Vivía las dos Vivía las dos lejos Una vivía en... No, porque vos vivís en Caballito En Caballito Casanova, ¿para qué ponerle Isidro a Casanova? Si no te confundís ¿Con qué te confundís? ¿Con piedras? Estás escabeado hoy, ¿eh? Sí, porque ¿para qué le ponen a una zona, a una zona Isidro a Casanova? Si ya tenemos una zona que se llama San Isidro Claro No está mal lo que decís ¿Eh? Pero ¿por qué hay un lugar que se llama Merlo en Buenos Aires y Merlo en San Luis? Claro Por ejemplo Ahí va, Londres, Catamarca y Londres Claro, no está bien ponerle un solo nombre ¿Por qué? ¿Casanova nada más? ¿Vos de dónde sos, Rafa? ¿Eh? ¿De dónde sos? De Villa Domínico ¿Por qué le ponen a Villa Domínico? De Villa Domínico Villa Domínico es un solo lugar No, y Villa Crepo Hay un montón de Villa Y Villa Crepo Villa Crepe Es un solo lugar Y Villa Devoto Villa Devoto es un solo lugar Isidro Casanova es un solo lugar Isidro Casanova es un solo lugar No, Isidro Casanova Isidro porque está en San Isidro No Es una confusión Es una confusión Es una confusión No, Rafa Yo te quiero decir una cosa Es una confusión Porque si uno quiere ir al Ipod ¿Cómo? Vas al de Palermo ¿Eh? O al de La Plata Vas al de Palermo O vas al de San Isidro Sí No vas a ir al de San Justo Escúchame Ahí puedo Quiero decir una sola cosa Una sola cosa Isidro es un nombre Sí Fin Isidro Casanova Está bien, bueno Pero Isidro, ¿qué te preguntaste? Casanova Isidro es un nombre Pero Isidro es que es un nombre Confuso Confuso ¿Y por qué Villano? ¿Por qué Villano? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué es confuso? ¿Qué tiene de confuso? Isidro Pero confuso en el sentido Confuso en el sentido De que De que Por San Isidro Marcos Paz Sí Se tiene que llamar Paz Porque está la General Paz también José C. Paz Marcos Paz No, Marcos Paz no ¿Y José C. Paz? ¿Se puede llamar Marcos o solo Paz el apellido? ¿Sería Marcos y José C? A Casanova le censurás el nombre Y a Paz no No, a Paz no Porque puede ser Marcos Paz o José C. Paz Ya hay una localidad que se llama José C. Paz Claro ¿Y por eso? No entiendo tu lógica en algún punto ¿Qué tal, Cabito? ¿Cómo estás? Encantado ¿Y quién es José C? ¿Eh? José C. Paz ¿Cómo se crió José C? Es una zona José C. Paz Claro ¿Y la sede qué es? Es más Por ahí vive un compañero Un compañero del colo La autora de Smith Que se llama Máximo Paz Omar Ponce Escúchame Que yo le regalé Datos fundamentales Sí, que yo le regalé El monitor de la computadora de mi ex Alejandro Korn Soy de Alejandro Korn Escúchame, le regaló algo que no le correspondía Que no era suyo El monitor de la computadora de mi ex Claro, porque a mí me la dio mi ex Cuando yo me separé hace un año y pico Yo me quedé con la clave Escúchame un poco el monitor ¿Y quién es? Yo no tenedores, vos no escuchís ¿Quién es la visión de mi ex? A la fiesta 80 No, no vi Yo la vi en el BIM Que yo sepa La vi en el BIM Por eso No, yo no la vi Rafa, ¿dónde estás? En los controles ¿En qué controles? Estás haciendo un curso de operación Estás acá En la radio Al aplauso Al aplauso Al lado de Javier Bravo Gritándole al micrófono ¿Cómo estás, Rafi? Bien, todo bien, todo bien Me alegro Estás en camisa, ¿por qué? ¿Eh? Porque dejé una remera para lavar O sea, y es una remera, una camisa Y así alternamos los 365 días del año ¿La camisa por qué no la dejaste para lavar? No, no, dejéme la remera para lavar Porque estaba manchada de los labios que se pinta la mujer Ay, perdón Estaba manchada ¿Te estuvieron mehuqueando? No, 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 no ¿Entonces por qué? Una mina de aprecio, Cass Martínez ¿Una mina de aprecio? Sí ¿Qué es aprecio? De aprecio, no sé Ah, demostrándote afecto, decimos De afecto, de afecto Pero, pará, ¿te besó la camisa? No, 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 no O sea, cuando me abrazó O sea, me machó la manga ¿Te besó? Se abrazaron Con la que se pintan los labios ¿Cómo te llama eso? El... Pintalabios Sí No, no, pero el idioma Sí, pintalabios Pintalabios rojo Está en condiciones de decirlo mejor que nadie Es casi francés Es francés Está muy ideal para él Sí, sí Cass Martínez Cass Benítez ¿Cass? ¿Se llama? Cass Benítez Cass Cass Benítez ¿Y dónde está? ¿Pero qué nombre es Cass? Cass Benítez Figura en el Facebook En el Facebook Pero ¿Cómo se escribe? Por ahí es un apodo Cass Cass ¿Cómo se escribe? Cass Benítez Cass Benítez ¿Y qué más? Benítez No, después de la K Son boludos Ustedes dicen Cass Benítez ¿No entendés? No Porque es una K o dos Cass Cass Es una sola K O sea, K de Quilmes Son Cass No, no, es una K Son dos Cass Se llama Cass 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 podría ser también Cass 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 Benítez de Quilmes Espera un segundo Ah, ¿está casada con el señor de Quilmes? No, es la zona de Quilmes Es la zona de Quilmes De Quilmes De Quilmes Centro Después de la K ¿Qué letra viene? Benítez No, no Después de la K ¿Eh? A S Bien Perfecto Cass Ahí va Cass Cass Benítez Cass Benítez De Quilmes Cass En segundas nupcias ¿Pero es un apodo o es el nombre? Es el nombre, no sé No, para mí es el apodo Y te manchó sin querer de cariño Te abrazó De aprecio Claro Mirá que abrazo, ¿no? Un abrazo a Rafa con Cass Benítez ¿Y dónde la conociste? No, siempre a un jefe de Quilmes ¿Y te agarró despierto o dormido? No, no, no me agarró despierto ¿Y vos? No me agarró despierto tampoco, no ¿Y ella estaba dormida o despierta cuando la besas? No despierta, no, no la besé Ah ¿Pero por qué le estamos saludando si no la conocemos solo? Fue en la manga derecha, nada más que me... Nada más que... Rafa me manchó con... Con Rush Con pitalabios Con Rush Pintalabios Rush Pintalabios de... Rush Se pitan los labios Sí Rush Lápiz labial Lápiz labial Se llama Rush O Rush Claro, Rush ¿Cuándo te bañaste, Rafa? Me bañé ayer La verdad Decime la verdad ¿Eh? Me bañé tipo... Me bañé tipo... 9 de la noche porque no quise escuchar la cadera nacional de Cristina ¿Y qué ponés, por ejemplo? No, no, los que te ponen la... El decodificador del cabezón Está bien ¿Y escuchaste que hay metal? Hay metal Bueno, Rafi... O sea, si sabemos de lo que te hablan perfectamente lo que te habla Cristina es lo mismo de siempre, que fondos buitres, pero no existen los fondos buitres. El fondo buitres no existe porque el fondo buitres, los buitres son pájaros de la naturaleza. ¿Y los fondos? Estos son los buitres, ¿y los fondos? La cosa que cada vez que te habla Cristina es que es como la canción de Gira Gira ¿Cómo es? Y la cantó también Carlos Gardel y la cantó Hugo de Carril No, no Pero ¿cómo es Gira Gira? Es una canción de Dijepolo ¿Y cómo es? Y la cantó Marmollo y la cantó Andrés Ciro Cantala, cantala Es una canción de tango Cantala, cantala Pero es una canción... ¿Querés que yo la arranque y vos la seguís? Es de la soledad No, cantala Verás que todo es mentira Verás que todo es mentira Verás que todo es mentira Verás que nada Verás que nada Verás que Es dolor Es dolor Y tu hermana Y tu hermana No, no, pero no habrá de una mujer No habrá de una mujer Es de la soledad